Y de la octava región de Chile Chaparrita de mi vida, ya se te llegó la hora Si andaba buscando un hombre, ya lo tienes en persona Y otros te dejaron y este no te la perdona Yo no soy de los que curan por jurar amor eterno No me siento muy maduro, pero tampoco estoy tierno Si algo vale es mi palabra, hoy no dudes que te quiero Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Ya no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Hoy siempre has tenido dueño Oigan, amigo, la ve, ya no sufra más por ella Y díganle cuánto la quiere, compadre No te agaches, no te agaches, mijo Ay, 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 prietita de mi alma O si acaso te preguntan de que estás comprometida Si alguien te falta el respeto, tiene contado los días Por ti soy capaz de todo, ya lo sabes, vida mía Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Ya no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Ya no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Hoy siempre has tenido dueño Oiga, chaparrita Siempre has tenido dueño, corazón ¿Qué le daría por morder tus labios, chiquitita? Liles Y nos vamos arriba, 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 arriba Y ya no vamos, pero volveremos